Por último, Oriento Bale No más bellosas en tu propio barrio ¡Mongolón! ¡Mamá! 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 En el estilo de marionteo Al ser dubleo se activó el bellaqueo ¡Y el Chequecito! ¡Mamá! ...y eléctrico En mi cama ¿Quieres volar? ¿Por qué? ¡Oye! Tengo ganas Vamos a seguir peleando Vamos a ver si mi controlaba Es un sistema que la domina El rey está muero con tu vida Y cuando es que me paso porque quiero Sin tu vida, me gusta tu Digo yo quiero dar, porque por lo más alto Voy a llevar, quiero desdudarte Mami vamos a hacer los tiqueros Vamos a romper el hielo, vamos a visitar el cielo Que me gusta tu Digo yo quiero dar, porque por lo más alto Voy a llevar, quiero desdudarte Mami vamos a hacer desdudarte Me llame, me llame, lo quiero desdudarte La venta, la venta, la venta Violenta, la venta, la venta Conmigo te impute, me pide que la ejecute Por mi mejor, no me pongo, te doy fuerte Y pa' que te doy regalo, me rosa Mami no se te imposa, tú sabes que tu bolsa Si te juego la babosa, la letra poderosa La vida es muy malo, no sé El resultado es totalmente otra cosa Fuerte porque aquí te pide, porque no entiendo Tobío, no es más, no entiendo Tobío No es más, no entiendo Tobío Pei, pei, pellaqueo Pellaqueo, pellaqueo No es más, no entiendo Tobío Pei, pellaqueo, pellaqueo Mucha, mucha candela Mucha, mucha candela Mucha, mucha candela Pellaqueo, pellaqueo Mucha, mucha candela Mucha, mucha candela Palo de hueco, una pelada ностias, mucha candela Palo de hueco Chicha, mucha, mucha Mucha, mucha, mucha candela Pellaqueo, pellaqueo Pellaqueo, pellaqueo Educando a la competencia Oriente V Y en un chequecito Y en un chequecito